esta nueva charla aquí en el Prince of Wales Country Club. Como les decía en el comienzo, esta es una figura no fácil de convencer, pero a mí me tiene obsesionada hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ya todos ustedes saben que yo soy una fanática de Inglaterra, y ciertamente, más bien de las islas británicas, y ciertamente me lo fui encontrando y en el asombro de pensar quién hicieron todas estas cosas, quién transformó el territorio. No solamente los normandos con los castillos de piedra, pero también yo soy, muchos saben que me encanta el siglo XIX y la transformación que se produce con la revolución industrial, y estos ingenieros, que eran ingenieros sin duda, y eran fabulosos porque los puentes no se les caen, y ahí están, pero no eran una ingeniería con estudios como están hoy día, sino que era gente que estudiaba principalmente matemática, y que además aprendía de la experiencia, o sea, la mayoría son ingenieros, hijos de ingenieros, y en este caso Brunel va a ser hijo de un gran ingeniero, que es Mark Brunel, y a su vez sus dos hijos también van a ser ingenieros y van a ser parte de la transformación de Inglaterra. Yo hace tiempo, como les decía, estaba entusiasmada con él, por ahí me encontré la primera biografía, tengo varias de él, pero la primera que me la encontré se llama The Men Who Build The World, y ahí dije, no, esto es fabuloso. Y estas historias de emprendimiento son siempre fabulosas, pero además no solo de emprendimiento, de locos, de locos en el sentido de que una idea es una locura, hasta que pasa a ser algo extraordinario, porque de alguna manera van más allá de lo que cualquier persona se atreve a hacer. Son estos pioneros que van con una idea y que hacen todo lo posible para llevarlo a cabo, y hay que entender que, además, todo lo que va a hacer Brunel está en el marco de un momento y de un lugar, en el caso del Reino Unido, en el que el emprendimiento y la transformación del siglo XIX, todo lo que es la revolución industrial, la creación de empresas, la creación del transporte, todo va a ser hecho desde los privados. O sea, los privados tenían que tener una idea, tenían que conseguirse la plata, tenían que abrir la sociedad de acciones, empezar a vender para lograr, en el fondo, los permisos. El Estado era algo muy pequeño, entonces el modelo británico es un modelo muy distinto al modelo que va a ser, por ejemplo, el modelo francés, donde el Estado va a tener una prioridad más importante. Y un poco va a dejar esa muestra de que los privados, digamos, en libertad, pueden transformar, sin duda, el mundo. Así que este personaje aquí, esta caricatura, nuestro personaje, Inchmark Kingdom Brunel, bueno, él va a nacer en 1806 y va a morir en 1859, y por lo tanto es todo el periodo de transformación. Para el mundo británico, para nosotros no es conocido, pero el mundo británico es inmensamente conocido. Desde ya hay que decirles que tiene Lego, no todos tienen Lego, ¿ya? Obviamente tiene filacteria con sus logros, y aquí podemos ver que es un constructor de túneles, de puentes, va a crear, de alguna manera, todo lo que va a ser el Great Western, que es una de las compañías de ferrocarriles, que va a construir todos los ferrocarriles hacia el sur de Inglaterra, pero va a ser él el que determine cuánta es la distancia entre, digamos, de los rieles, cuánto deben medir los vagones, o sea, va a ir perfeccionando en el hacer lo que va a ser el ferrocarril, y junto con eso, evidentemente, va a construir todo lo que tiene que ver con ferrocarriles, los puentes, los túneles, puentes además que van a desafiar lo posible, porque él va a construir este Clifford Suspension Bridge en el fondo, en Bristol, que va a ser el puente más largo frente a un momento en el que todos los ingenieros del minuto decían que no se podía hacer algo más largo. Y es más, eso es la típica actitud, no, no se va a poder, nada se puede hasta que alguien decida desafiar esa situación y lograrlo, y él lo va a lograr, así que él es el pionero mucho antes de, si nosotros pensamos en el puente colgante de Nueva York, en fin, todos estos puentes que son posteriores y se deben a lo que él hace. Pero además va a incursionar en, obviamente va a construir también emblemáticas estaciones de ferrocarril, pero además un montón, digamos, va a incursionar en todo lo que es los barcos, los barcos, que además también va a desafiar lo posible en esa área. Así que la filacteria lo recuerda con sus obras, con sus puentes, ya con sus túneles, con sus barcos, que además los errores que va a cometer va a saber, va a ser tan ingenioso que va a saber reinventarlo, que ahí les voy a ir contando la historia. Así que aquí vemos, precisamente, ya vamos a hablar del Great Western, que es uno de los que consideraban su error, pero que va a resultar el error más virtuoso. Evidentemente también tiene una moneda de 20p, los ingleses siempre están cambiando según las celebraciones. En la parte de atrás de, digamos, y las monedas, ya hacen monedas que hacen homenaje, que a mí me parece algo muy importante, porque una de las cosas que hace este mundo que ha fomentado de alguna forma el emprendimiento, digamos, individual, pero además ha celebrado a todos los individuos que han logrado algo por la nación. Y por eso mismo no solo están enterrados todos juntos, juntos reyes, con todas las personas que han hecho algo importante, sino que también tienen y comparten, podríamos decir, ya que decimos una monarquía reyes, comparten las monedas en momentos de celebración, porque recordemos que es fundamental, y aquí digo la palabra recordar, recordar es no tener en el olvido, para volver a sentir, para volver a admirarse frente a personajes que han logrado cambiar el mundo. Para los 200 años tuvo en el fondo también Dos Pounds, y aquí ven Dos Pounds con distintas, digamos, con las distintas innovaciones que él va a hacer. Así que, claro, él va a ser famoso por, como yo les decía, por el Great Western, por sus puentes, por los barcos a vapor, y aquí muchos lo han celebrado, hablan de uno de los más ingeniosos y prolíferos figuras de la historia de la ingeniería. Otros dicen que es uno de los grandes de los ingenieros del siglo XIX, y otros hablan de que es una de las grandes figuras, sin duda, de la revolución industrial que cambió el rostro, el paisaje, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, de Inglaterra con sus diseños y sus construcciones. Hubo un, digamos, una encuesta, podríamos decir así, que se hizo el año 2002 por la BBC, que se llamaba Los 100 Más Grandes Británicos, y aquí hay que entender que nosotros estamos pensando, estábamos compitiendo con todos, y salió segundo. Salió segundo, y uno dice, pero, oh my God, y aquí competían todos los políticos, las figuras históricas, los literatos, o sea, Shakespeare es el primero, y él, Brunel, es el segundo. Entonces, cuando yo le decía a la maca, hagamos esta charla, yo sabía que era, pero nadie lo conoce, y ahora, por supuesto, todos aquellos que vuelvan a ir al Reino Unido, yo espero que cuando pasen por los puentes y vean los perrocarriles y lleguen a las estaciones, las miren de un modo distinto, porque todas esas cosas tienen una historia, tienen una historia y tienen, toda la creación humana tiene que ver con los sueños y las pasiones de hombres reales, de personas que igual que nosotros tuvieron un sueño, y por lo tanto nosotros lo que hacemos cuando estudiamos la historia es deshumanizarla, y eso es lo que tenemos que volver a humanizarla. A mí me encanta que recuerden a Brunel, y que hayan polera, y que hayan pubs, así que si alguna vez se encuentran con el pub que se llama tal y cual, The Great Eastern, que es uno de sus barcos, o del ingeniero, de alguna manera sepan que esta figura de sombrero de copa y de puro, que además tiene una actitud no menor, es precisamente este personaje. De hecho, en el museo, respecto a todo lo que son los transportes, hay una parte especial precisamente para este personaje. Así que, un poco para que vamos haciendo como el aperitivo, los trenes también de la Great Western, hay varios vagones que tienen específicamente su nombre. O sea, él va a construir precisamente todos los ferrocarriles hacia esta zona, desde Londres hacia el sur, y hacia, en el fondo, hacia Cornwall. Y vemos precisamente este hombre que va a tener, aquí tenemos la faceta con la famosa foto, que es una foto que se saca al final de su vía, porque él va a nacer sin fotografía. Y claro, va a morir en 1859, cuando la fotografía está partiendo. Así que, precisamente, este ingeniero no va a nacer de la nada. Ya nadie es, nosotros somos parte de una historia. Yo soy Magdalena Mervilá, hija de Arnaldo Mervilá, nieto de Osvaldo Mervilá. Y en este caso, Brunel era hijo de Marc Ischbach Brunel. Y de hecho, vamos a ver que él, también se llamaba, en el fondo, su padre va a firmar IB, y por lo tanto, él también era Ischbach Brunel, pero él va a empezar a usar el kingdom para diferenciarse de su padre, porque él va a iniciar una carrera detrás del padre. El padre, de hecho, va a ser un emigrado francés, que va a escapar de la Revolución Francesa, que, de hecho, va a ser un ingeniero, que va a inventar, se lo conoce principalmente, porque va a inventar un sistema para poder hacer túneles sin que se inunden. Va a inventar este sistema que va siendo como una estapa, y que, de alguna manera, uno va avanzando en el túnel y va dejando atrás, y que, de alguna forma, va a permitir poder excavar debajo del Támesis. De hecho, él va a ser los túneles debajo del Támesis. Eso va a ser la obra de ingeniería más importante. Pero Marc Brunel va a ser bastante más que simplemente eso. Así que Marc Ischbach Brunel va a ser el padre de este hombre, y, como yo les decía, va a ser un francés de una familia del norte de Francia, que, debido a las situaciones de Francia, va a terminar huyendo. Ahora, él, en Francia, va a conocer a una inglesa que le había empezado a enseñar inglés, de la que se va a enamorar, pero va a tener que arrancarse, digamos, de Francia. Va a lograr, en 1793, huir casi de polizonte para Estados Unidos, y ahí va a llegar, primero a Nueva York, después a Philadelphia, y después a Albany. Y, por lo tanto, va a llegar en un momento en que Estados Unidos se está inventando como nación, y este hombre sabía de ingeniería, sabía de matemáticas, y, por lo tanto, va a empezar a hacer proyectos en Estados Unidos, va a ser parte del proyecto para, en el fondo, unir el río Hudson con Lake Champlain, pero también va a participar cuando hacen el proyecto de, en el fondo, para hacer el Capitolio en Washington, él va a participar, no va a ganar, pero sí, va a hacer también diseño, o sea, no solo en ingeniero, sino que también visualizaba cosas, podríamos decir, de arquitectura. Va a lograr, por lo mismo, por todas las cosas que va a lograr y que va a hacer en Estados Unidos, la ciudadanía americana, y va a ser nombrado, de hecho, ingeniero jefe en la ciudad de Nueva York. Y ahí va a diseñar un montón de cosas, casas, puertos, digamos, cosas de arsenales, va a estar vinculado al tema de la marina, ya, de hecho, va a ganar, también, aquí está el diseño, este era el diseño de Brunel, y este es el diseño que va a ganar en uno de los edificios, pero un poco para que vean que va a estar metido en todas estas cosas. Ahora él va a inventar, va a tener una fábrica para hacer polea, y por lo tanto, con eso va a empezar a hacer, y por eso va a estar vinculado al tema de la marina, pero no solo a la marina, porque él va a ver que, efectivamente, la industria está creciendo, y que todas las máquinas en general, en casi en todos los lugares, necesitan estas piezas, ya, pero se va a ir a Londres, recordemos que él había conocido a esta inglesa en Francia, y por lo tanto, una vez que ya tiene una situación económica, decide dejar Estados Unidos, volver a Londres para encontrarse con Sofía Kingdom, que era la que le había enseñado inglés en Francia, con la que se casa en 1799. Así que ahí está Sofía Kingdom, con quien se va a casar en St. Andrew Holborn, en Holborn, en el fondo, en el barrio de Holborn, en Londres, en la iglesia de ese barrio. Y aquí, un poco con esta idea de hacer las poleas, se va a poner en contacto con Henry Motsley, que va a ser otro de los personajes muy importantes dentro de la revolución industrial británica, que va a inventar, en el fondo, una serie de máquinas, y entre las máquinas que va a inventar, va a inventar una máquina para poder hacer estas poleas, que se hacían a mano, y que era mucho más complicado, para poder hacerlas, en el fondo, en serie, y poder hacerlas más rápido, y poder servir a las múltiples industrias que estaban surgiendo, y también, obviamente, a la marina. Y esto va a suceder en un momento importante, porque tenemos que entender que estamos a finales del siglo XVIII, que ha sucedido la Revolución Francesa, que se ha desmadrado la Revolución Francesa, él mismo había huido por lo mismo, y que posteriormente va a estallar la guerra entre Francia, primero con la Francia Revolucionaria, y Inglaterra, y posteriormente en la Era Napoleónica, va a estar enmarcado precisamente en estas guerras, digamos, y va a ser tan importante todo lo que va a ser la marina, y por lo tanto, se va a asociar con este inventor, y van a empezar a producir estas poleas, estas poleas que como evidentemente pueden ver, se usaban literalmente para todo, pero muy importantemente también para los barcos, y por eso, este invento, o esta posibilidad de tener estas piezas rápidamente va a ser determinante, sobre todo en 1805, cuando se va a producir la famosa batalla de Trafalgar, que ya es cuando el emperador, ya Napoleón se coronó el emperador en 1804, y por lo tanto Trafalgar va a ser ese momento en que Napoleón decide invadir Inglaterra, y que va a fracasar, y que para los ingleses va a ser tan determinante, y que además va a tomar la postura política de lo que va a ser esta separación de Francia e Inglaterra con mucha fuerza de ampliar el canal de la mancha, no solamente porque estaban en guerra, sino que porque representaban dos posturas ideológicas totalmente distintas, y evidentemente que este invento de, digamos, de Brunel va a ser determinante, por lo que va a ser una fortuna importante, así que Napoleón se quedó con cuello, y en alguna forma podríamos decir que Brunel va a ser parte precisamente de, digamos, de esa realidad. Ahora, va a nacer en este periodo, y estamos hablando justamente después de Trafalgar, es decir, en 1806, va a nacer Ish-barn Kingdom Brunel, que va a nacer en Portmouth, en Inglaterra, de hecho van a tener dos hermanas que habían nacido antes, en 1801 había nacido Sofía, en 1804 había nacido Emma, y aquí van a vivir, como pueden ver le iba bastante bien, y de hecho van a mandar a este joven primero a un boarding school, que era un boarding school de un señor, porque esto es en un periodo temprano, en el periodo temprano del siglo, digamos, XIX, y hacia atrás en la historia, nunca existieron los colegios como las entendemos hoy día, los colegios endémicos son una invención de finales del siglo XIX, de 1870, para ser específico en el caso británico, antes de eso la idea de que todos tenían que ir al colegio y que hubiese un currículum único, no existía, entonces, ¿qué es lo que existía? ¿Existían algunos colegios relacionados con la iglesia, o simplemente esta idea, como dice aquí Doctor Morell, que un señor, en este caso Doctor Morell, tuviera una casa más grande y decidiera abrir un colegio para enseñar ¿qué? Para enseñar lo que él quería enseñarle a los niños, pero el señor del lado enseñaba otra cosa, no había un currículum, pero sí había un consenso de que era lo importante de aprender, era importante aprender principalmente los clásicos, y sí iba a tener una formación en clásicos, ¿y por qué aprendían los clásicos? Porque en el mundo de los clásicos hay una visión de mundo que tiene que ver con el concepto de la verdad, del bien, de la virtud, de fortalecer las virtudes, de tratar de evitar los vicios, y por eso mismo de alguna manera la vida buena, la vida plena, la vida libre, es solo la que se orienta hacia el bien, entonces es el concepto que se buscaba en los clásicos que se manifiesta desde la filosofía hasta la literatura, o sea, uno puede aprender las virtudes simplemente leyendo Homero, o sea, Homero tiene precisamente la filosofía griega en su plenitud dentro de una obra literaria que es mucho más entretenido aprender, pero esa es la razón de por qué el currículum en general, si podríamos decir que había un currículum, era precisamente en torno al pensamiento, la filosofía era por lejos lo más importante, algo que dista mucho de lo que tenemos precisamente hoy día, pero claro, él estaba interesado en el tema también matemático, igual que su padre había heredado, su padre era un matemático que había tenido una muy buena formación, pero además tenía un talento innato para todo lo que era el dibujo, le gustaba la geometría, y por lo mismo el padre, después de que la situación se comienza a calmar un poco, que vuelve a haber posibilidades ya en la época napoleónica final que aunque seguían en guerra, Napoleón va a autorizar viaje, y por lo tanto van a permitir que en el fondo los enemigos, en este caso británicos, puedan ir a Francia, y por lo tanto van a mandar a Ischbarn Brunel a Francia para estudiar matemática, porque precisamente ahí las escuelas de matemática eran bastante más avanzadas, iba a estudiar primero en un liceo que era el Enrique IV, aquí en el caso francés la educación estatal era algo que estaba mucho más desarrollado, particularmente porque la visión francesa era una visión estatista, la visión inglesa era una visión mucho más individualista, y por eso cada uno de los señores podía abrir, y luego va a ir a la Universidad de Caen en Francia, y ahí se va a vincular en este periodo con un personaje que era un inventor que vivía precisamente en Francia y que hacía relojes que además todas estas cosas lo van a ayudar a poder visualizar inventos posteriores, y una de las cosas que le gustaba y que en general a todos aquellos que se preguntan cómo funcionan las cosas, que es una pregunta importante, en general terminan desarmando cosas para intentar comprender, el desarmar y armar implica un intentar comprender mecanismos, y solo quien comprende mecanismos puede intentar replicar o usar esas ideas para otros mecanismos, así que sí, va a ser un curioso. Ahora va también a volver a Inglaterra, tiene 17 años, va a empezar a colaborar, su padre tenía un trabajo ya estable, era un ingeniero contratado para algunos proyectos importantes, y va a empezar a trabajar de aprendiz, o sea, ya va a entrar a la experiencia, y uno diría tiene 17 años, ya era ingeniero, o sea, ¿cómo? Bueno, porque la formación era muy distinta, hoy día nosotros hemos establecido un currículum rígido que supone que uno tiene que estudiar una cierta cantidad de años, o sea, cuando uno miramos, nosotros miramos la mayoría de las figuras, insisto, no existían los colegios, pero sí existía la universidad, y muchas de las figuras que hicieron grandes cosas, entraron a la universidad a los 12, a los 14, la universidad era una cosa mucho más largo que implicaba esta asociación de maestros y discípulos, y uno pasaba a estar en el fondo al alero de un maestro que pasaba a ser una especie de tututor, y por lo tanto sí tenía 17 años, va a empezar a trabajar con el papá, ya siendo considerado un poco aprendiz de ingeniero, y va a ir a una escuela superior de ingeniero en Inglaterra, y aquí, obviamente, que esta escuela, que era esta escuela que había creado este inventor, que era el inventor que se había asociado con su papá, que es este Henry Monsley que había inventado una serie de máquinas, entre otras, la máquina para poder hacer en el fondo esta espolea en serie. Aquí vemos la filacteria que recuerda a estos hombres que han transformado el siglo XVIII, el siglo XVIII es un siglo fascinante, la verdad es que ahí están los pioneros de todo, de todo, porque efectivamente el mundo se transforma, la revolución industrial empieza en su primera fase en el siglo XVIII, y por lo tanto nosotros aquí vamos a ver no solo a este inventor, sino que vamos a ver a Stephenson que va a ser el que va a inventar, aquí está Stephenson, o por supuesto que James Watts que va a inventar la máquina de vapor o que va a perfeccionar, porque en todos los inventos no es una sola persona, siempre hay intentos anteriores, pero hay uno que logra darle el palo al gato porque hace precisamente el pequeño cambio que supone la gran invención, entonces aquí está Watts, aquí está Stephenson que va a ser el que va a inventar la primera locomotora viable que va a ser tremendamente importante también para esta historia, vemos aquí por ejemplo a Wedgwood que va a inventar en el fondo esta fábrica de losa, de pottery, en un momento en que el comercio empieza a eclosionar y comienza a llegar el té, los ingleses no tomaban té, el té va a ser un algo que se va a imponer en Inglaterra precisamente para reemplazar, va a ser una decisión estatal de reemplazar un problema, reemplazar el alcohol, el alcohol era un problema, el gin era un problema, entonces, ¿cómo reemplazamos al gin? Bueno, démosles una adicción distinta y bueno, se hicieron y lograron que la gente le encantara el té, pero el té va acompañado con las tazas, en fin, aquí ven constructores de puentes, en fin, una serie de personajes que realmente van a transformar este mundo, entonces, claro, hay que ponernos en el marco del contexto, James Watts inventa la máquina de vapor viable, esa máquina de vapor y la aplicación de la fuerza del vapor a la producción y por otra parte a los transportes van a transformar el mundo, hay que comprender que antes de este invento el mundo, todos eran endémicamente pobres, sí, el mundo era súper igual, todos eran pobres, pero la aplicación del vapor a la industria va a permitir una producción que nunca nadie se imaginó que era posible y la aplicación del vapor a los transportes va a achicar las distancias, la gente no viajaba, la gente vivía en su pueblo, nacía en su pueblo, iba a la misa al pueblo, iba al almacén del pueblo, conocía a la vecina del pueblo, se casaba con la vecina del pueblo y todos vivían ahí y había en el fondo, esto eran como los hobbits, como digo yo, de Shire, muy pocas personas, algunos viajaban, pero era muy raro, porque además era muy complejo viajar, o sea, imagínense lo que, imagínense ustedes de Santiago a Valparaíso en coche con caballo, ¿cuántas horas eran? o sea, pensemos en ese tramo, entre Santiago y Valparaíso hasta la cuesta La Dormida, ¿y por qué se llama así? porque la gente se quedaba a alojar ahí, porque el viaje era muy largo, o sea, la distancia, el mundo era muy grande, no es que fuera más grande que el día, pero era imposible llegar y esto va a cambiar totalmente, entonces, en este marco de este mundo nos vamos a encontrar con este Mark Brunel que está trabajando, que está inserto en el tema, obviamente, de la revolución industrial, que va a tener esta idea, porque aquí es bien importante, porque la máquina de vapor va a ser inventada originalmente para buscar, en el fondo, una forma de tener una bomba en rigor para poder sacar el agua de las minas, y el agua de las minas porque las minas, en el mundo, cuando uno va haciendo los hoyos, se inundaban, y por lo tanto, ¿cómo logramos sacar el metal? Hay que sacar el agua, y no la podemos sacar a pala, no resulta, entonces, básicamente, lo que hace Watts es lograr que esto dé vuelta en forma permanente, porque ciertamente, bombas se habían inventado, pero no tenían la estabilidad de mantenerse funcionando, entonces, evidentemente, que este invento era imprescindible para lo que va a querer hacer Mark Brunel, que soñaba con estos túneles debajo del Támesis, un túnel debajo del Támesis, y estamos hablando de comienzos en el fondo del siglo XIX. Ahora, este sueño era un sueño, porque además Mark Brunel va a hacer unos malos negocios, de hecho, él vendía estas poleas, pero en un momento va a tener excesiva confianza en el que un poco le lleva las cuentas, la cosa es que le va a ir mal y va a tener una serie de deudas, y en este periodo existía una distinción entre la gente que se iba preso por delitos, delitos, se distinguían los delitos, todos son delitos, un delito es un delito que sea violento, de robo, de asesinato, y esos iban a la cárcel directamente a Newgate, pero aquellos que tenían, podríamos decir, delito de corbata, es decir, que tenían deuda, o que esos iban a otras prisiones que eran lo que se llamaban las Marshalls, y él, bueno, lo van a tomar preso, por deuda, y en el fondo el preso por deuda quedaba preso, pero la familia podía preocuparse de saldar la deuda y en el momento en que saldaba la deuda quedaba libre, o sea, quedaba en el fondo guardado hasta que pagara la deuda, así que efectivamente Mark Brunel va a estar preso, de hecho, aquí la familia va a trabajar, finalmente van a lograr ordenar las cosas y finalmente va a lograr salir, de hecho, va a terminar saliendo por un acuerdo, un acuerdo en un momento en que esta idea del túnel comienza a ser algo más bien interesante y atractivo y esto además va a coincidir en un momento en que finalmente nosotros pensamos las guerras napoleónicas terminan, finalmente el zar Alejandro primero termina siendo la diferencia para finalmente derrotar a Napoleón y obviamente que la paz va a implicar que recursos públicos ahora puedan también ser puestos y el interés público más bien los permisos más que los recursos porque en todas estas cosas lo que se hacía es que en el fondo había un interés público se establecían los permisos para poder no cualquiera podía llegar pero había que crear una compañía había que levantar las platas en fin lo mismo que planteamos entonces Brunel va a poder plantear esta idea de este túnel debajo del Támesis y ahora entendamos que esto era algo importante porque el Támesis es un río bastante ancho que evidentemente en la historia de Londres siempre dividió a la ciudad en estos dos banks como se llaman y claro habían algunos puentes el London Bridge is Fallen Down era un puente muy antiguo que para la era industrial ya no servía porque era un puente que tenía casas arriba y por lo tanto este es un periodo de transformación que el Támesis además se necesita porque Londres no es una ciudad industrial Londres era una ciudad donde llegaban los productos que se producían en toda Inglaterra y ahí en el fondo estaban los docks en el fondo los muelles y los podríamos decir todas las world en el fondo toda la zona digamos de bodegaje era un lugar toda la orilla el río lleno de bodegaje pero un lado del río y el otro estaban totalmente separados y el gran problema era que si hacían puentes tenían que ser puentes que permitieran las embarcaciones y por lo tanto esta idea de un túnel que fuera más abajo donde pasaban las embarcaciones parecía ser algo sensato sensato como idea aunque loca porque evidentemente cómo se iba a hacer esto pero Brunel insistía que la tecnología estaba y entonces él va a inventar este sistema donde va a inventar además una digamos toda una estructura que va a permitir ir bloqueando el túnel en la medida que se va excavando y estableciendo estas compuertas de alguna manera que si se inundaba se inundaba una primera parte y podían seguir recuperando y manteniendo lo excavado no se perdía todo lo anterior evidentemente esto tenía una complicación bueno y aquí en este proyecto va a empezar a trabajar Brunel Brunel hijo con 20 años y va a ser designado como en el fondo ingeniero jefe auxiliar y obviamente que va a empezar a tener gente a cargo y a tener que dar órdenes en este proyecto que no era menor o sea imagínense que esto era lo que estaba haciendo Brunel o sea debajo del río y bien debajo del río porque tenían que pasar los barcos estaba esta idea de poder hacer en el fondo estos túneles estos son todos los dibujos que estaban en este tiempo y que evidentemente además él necesitaba como lo que estamos planteando todas estas empresas que se constituyan en su ciudades que además establecían acciones tenían que vender estas acciones a la gente y la gente común era la que compraba todo esto necesitaba además una especie de marketing y esto era visto por muchos como algo riesgoso peligroso que se podía inundar y por lo tanto había un trabajo en múltiples dimensiones para tratar de convencer a la opinión pública de esta digamos de la importancia de un proyecto de este tipo entonces aquí va a empezar esta construcción y aquí vemos precisamente esta idea de bloquear que esto va a ser un sistema ingenieril que lo va a crear Brunel pero que se va a mantener lo va a crear a comienzo del siglo XIX pero que se va a usar por ejemplo a finales del siglo XIX cuando los británicos construyen todo lo que es el tube es decir la red del tren subterráneo van a usar exactamente este mismo método o sea va a ser una idea digamos importante e ingeniosa entonces evidentemente que van a tener que hacer una serie de cosas que ven como bajan para crear un lugar imagínense esto está debajo del río o sea esto es algo sorprendente pensando en que estamos hablando en un comienzo del siglo XIX ya no sorprendía cuando se hizo el Eurostar que es el tren por debajo pero claro estamos hablando del siglo 20-21 que es muy distinto pero claro esta era la forma que además se abría por parte y esto permitía en el fondo evitar o más bien minimizar porque no era evitar era porque es imposible es inevitable las filtraciones de agua se producían y por lo tanto ir teniendo un control sobre esa posibilidad y así va a ir creando estos espacios debajo del río que evidentemente no van a estar sin polémica porque aquí vemos esta caricatura que se ríe de esta construcción donde se le producen filtraciones y la gente queda sale toda espantada aquí vemos como caen hasta los pescados y evidentemente que esto a la empresa no le hacía bien porque los inversores que veían todo esto no querían seguir invirtiendo en una empresa como esta y por lo tanto estas son caricaturas de la época aquí vemos el túnel cómo se está filtrando y cómo la gente sale corriendo con paraguas entonces Brunel va a ir solucionando estas cosas y va a inventar incluso comidas comidas donde va a inventar invitar a los inversores a comidas elegantes en los túneles un poco para convencer a la opinión pública de que esto era viable era posible y era seguro y por lo tanto va a tener que hacer un trabajo digamos sobrecuesta y esto se va a convertir después de que hacen estas comidas en como un paseo la gente va a ir así de paseo como quien va al parque a recorrer los túneles y los van a tener que abrir y aquí vemos los paseos que sobre todo durante toda la época victoriana esto se va a convertir en el paseo más fascinante o sea la gente iba a un lado del río paseaban bajaban cruzaban el túnel que no era menor protagonizarlo a pie en largo de haber sido al menos de haber dado algo de nervio y llegaban al otro lado y aquí vemos precisamente estos paseos que evidentemente van a ayudar estos son posteriores a lo que estamos hablando pero claro esto va a ayudar a conseguir más financiamiento entonces evidentemente esto no va a ser una tarea fácil porque era algo que nunca nadie había hecho entonces evidentemente se lo va a celebrar va a lograr aquí vemos esta página del periódico que lo muestran a él como un alguien que hizo el logro con la pala en el fondo de excavar él como un caballero sacándose el sombrero y evidentemente va a quedar coronado como aquel que logró estos túneles igual hubo en muchas oportunidades momentos en que sí se produjo pero tenían un sistema para poder sacar el agua hasta el día de hoy sobreviven y son una cosa impresionante hoy día hay que decir que gran parte de estos túneles fueron comprados posteriormente por la red del tube y por lo tanto en ciertas partes donde digamos el underground el metro pasa pasa por estos lugares o sea estos mismos túneles hoy día tienen trenes y por lo tanto uno no puede hacer este camino pero en ciertas partes uno puede ver esta parte ingenieril y por eso vale tanto la pena en esta zona detenerse cuando uno pasa con el tube y se baja en la estación de mirar y sorprenderse de que estamos hablando de este túnel hecho por me encantaría hacer lo que está haciendo ese señor yo no lo puedo hacer a menos que alguien me dé un permiso hecho por Mark Brunel y como yo les decía este sistema es el mismo que van a usar después para hacer el tube aquí vemos la construcción del tube con fotografías ya de en el fondo final del siglo XIX que evidentemente van a usar lo mismo y como yo les contaba en 1865 cuando se construye el tube la East London Railway compra estos túneles por 200.000 pounds y por lo tanto van a ser en el fondo hasta el día de hoy por donde pasa el tren subterráneo y ahí vemos como hicieron ahora lo que va a ser en el fondo el Eurostar que independiente que se ve más moderno el sistema sigue siendo el mismo o sea lo que hace Mark Brunel es algo increíble y ahí está celebrado Brunel con su medalla y obviamente que Ishbar va a aprender cantidad con su padre ahora hay que decir que Ishbar va a tener un accidente cuando están construyendo el túnel va a haber una inundación y el joven Brunel va a quedar bastante herido y eso va a implicar que el padre de alguna manera lo va a tener que mandar fuera y lo va a mandar a recuperarse y se va a ir en el fondo a Bristol lo que fue providencial podríamos decir así que efectivamente Brunel joven va a llegar a Bristol donde va a hacer una carrera porque en Bristol se va a encontrar con una serie de problemas y posteriormente va a construir lo que va a ser este puente colgante que era un sueño porque además Brunel ya estaba con la idea de que lo imposible era posible y para ese entonces varios estaban construyendo puentes y habían planteado que lo más largo que se podía construir habían puesto un número y lo que él pensaba era que tenía que ser digamos mayor y por lo tanto cuando llegue a Bristol le van a encargar esta idea de este puente y por lo tanto va a empezar a trabajar en este proyecto que evidentemente también era desafiante en el sentido que iba a superar todo el largo posible hasta ese entonces pero además se va a encontrar cuando estaba planificando el puente de que Bristol tiene un problema Bristol había sido el puerto más importante digamos más cercano a Londres y muy importante pero había perdido de importancia particularmente por dos razones porque había tenido una serie de motines violentos que se van a suceder en la década de 1830 1830 es una década de revoluciones en todas partes y en particular en las ciudades más grandes se va a producir y en las ciudades que además tienen en este caso era el puerto un lugar muy importante por lo tanto Bristol va a ser un lugar de revueltas y ahí estas revueltas de alguna manera van a ser que muchos digamos productores van a empezar a dejar de mandar sus cosas por Bristol y van a comenzar a mandarlas por un puerto nuevo que estaba en el norte que era Liverpool y por lo tanto esto va a complicar a la ciudad y por lo tanto le van a plantear a Brunel y Brunel se le va a ocurrir que bueno que lo que hay que hacer es buscar de alguna manera una manera primero de apaciguar volver a tener el orden público y para recuperar aquellos que se habían ido a Liverpool había que buscar una fórmula de que hiciese que Bristol fuera más fácil para la gente que Liverpool y por lo tanto a él se le ocurre proponer la idea de construir un ferrocarril entre Londres directo a Bristol entonces propone esto y crea una compañía y ahí va a crear en el fondo esta compañía que va a ser el Great West ahora estamos hablando en un momento incipiente del ferrocarril o sea el ferrocarril había sido inventado de hecho Trevind Think había inventado la primera locomotora que no fue viable porque miren con esta creación de esta rueda la verdad es que era bastante poco estable pero se había incursionado en 1825 con la primera línea de tren que se pone en Inglaterra que está en el norte en lo que se llama Storton-Darrington y que se hizo particularmente para llevar productos no para llevar personas para poder mover básicamente este ferrocarril entre Liverpool y Manchester es decir Manchester la ciudad industrial llevaba con este tren directamente las cosas a Liverpool y por lo tanto por eso mismo también Liverpool pasa a ser un lugar importante ahora cuando Bristol tiene en la década del 30 los problemas de la revuelta esto va a hacer que otros proveedores deciden cambiarse también a Liverpool entonces este Storton-Darrington que era como pueden ver un tren de carga que está con gente pero este tren de carga no sirve para la gente y menos en el Reino Unido donde llueve y por lo tanto al poco tiempo va a aparecer esta línea de tren que se establece primero para carga pero después para persona con lo que va a ser el Liverpool Manchester que van a ser literalmente los primeros ferrocarriles jamás construidos y aquí va a entrar la figura de Robert Stephenson que va a perfeccionar la locomotora que había hecho Driving Think y por lo tanto va a ser este modelo que se conoce como The Rocket y de hecho esta es una fotografía posterior donde The Rocket está amarrado coches de caballo con este concepto de crear trenes de pasajeros y evidentemente que esto va a transformar porque él digamos Stephenson va a trabajar también con su hijo y van a empezar a construir ciertos trenes en el norte entonces aquí está George y Robert Stephenson que evidentemente van a ser los fundadores del ferrocarril y que van a obviamente instalar los ferrocarriles en el norte porque el norte era industrial y ahí está digamos el modelo de The Rocket que va a ser la que va a primar y aquí vemos precisamente esta historia de Liverpool Manchester que va a ser esta primera ferrocarril que aquí vemos la filacteria recordando precisamente esta transformación con los coches de pasajeros ya con los coches para las ovejas en fin aquí vemos como de alguna forma se va a transformar como incluso van a llevar los coches con caballos arriba en fin todo lo que va a transformar el mundo este ferrocarril y obviamente que cuando esto empieza a aparecer la gente encontraba que esto era una novedad y por lo tanto así como la gente y no nos sorprendamos tanto yo sé que aquí muchos van a recordar que en Chile hace no tantos años atrás la gente iba a dejar a otros al aeropuerto y se quedaban para ver a los aviones partir la gente iba a ver a los aviones lo que nos parece insólito hoy día hoy día nadie se queda a despedir a alguien hasta que el avión se va pero eso era así bueno cuando los ferrocarriles parten también la gente iba y se agló de alguna manera se agolpaba en torno aquí vemos al puente para ver pasar el ferrocarril pasa a ser una cosa nueva dentro del panorama y obviamente la ciudad de Liverpool va a empezar a crecer y esto además va a traer colaterales importantes y estos ingenieros van a empezar a aparecer que de alguna manera van a ir creando junto con los ferrocarriles lo necesario que van a ser las estaciones de trenes para poder en el fondo albergar y recoger a los pasajeros aquí vemos todas las ilustraciones de la época que muestra lo virtuoso de alguna manera de acelerar también y de conectar con el comercio y obviamente estamos en una época de transformación que nadie lo puede reflejar mejor que William Turner que es el gran pintor británico de este periodo es uno de los más grandes pintores que existió en la historia no es solo un gran pintor británico porque es un adelantado en todos los sentidos es un impresionista antes de los impresionistas pero este cuadro muestra precisamente lo que estaba viviendo esta gente este cuadro que se llama El Temerario El Temerario es este barco que está aquí que es un barco muy importante que cuando esto sucedió cuando lo llevan a deshuesar ya no tenía los mástiles pero Turner lo pinta con los mástiles ¿y por qué lo pinta con los mástiles? porque lo quiere pintar noble este era un barco que había sido muy importante que había sido parte de la batalla de Trafalgar por lo tanto es un barco que detuvo a Napoleón pero en este momento este mundo este viejo mundo está siendo reemplazado este mundo bello va a ser reemplazado por este mundo que está aquí este es un vapor es un vapor feo chico pero poderoso que está arrastrando al Temerario para llevar para llevarlo a ser deshuesado ¿ya? entonces esta crítica que de alguna manera más que una crítica es una constatación del cambio radical que esta gente está sintiendo y viviendo y que evidentemente va a desafiar a todos estos que son ingenieros este es otro cuadro de Turner que muestra claramente que Turner en 1844 la tiene clara este cuadro se llama Rain, Speed and Steam y es un cuadro como pueden ver impresionista 1844 o sea los impresionistas franceses no habían nacido este hombre es pero brillante y aquí podemos ver este cuadro que tiene como protagonista el ferrocarril el ferrocarril es el digamos el gran protagonista del tiempo y aquí vemos los puentes la transformación y claro todos estaban construyendo los puentes y pensemos que nuestro Ischmark Kingdom Brunel en este periodo paralelo a las cosas que vamos a plantear si estaba construyendo el puente de suspensión precisamente en Bristol y básicamente este puente lo va a construir durante toda su vida paralelo a toda la carrera y a todas las cosas que va a hacer de hecho no lo va a terminar pero no lo va a alcanzar él a inaugurar porque se va a construir durante muchos años porque efectivamente esta era una meta de ingeniería no menor que va a implicar un montón de cálculos además a Brunel a Ischmark Kingdom Brunel no le gustaba tercerizar digamos el trabajo algo que de hecho va a demostrar un contraste con Stephenson Stephenson construía los ferrocarriles en el norte y vamos a ver que Brunel va a construir los ferrocarriles en el sur y Stephenson aunque va a tener en el fondo va a tener una eficiencia mayor particularmente porque va a trabajar con otros ingenieros y cada uno era ducho en distintas cosas y el caso de Brunel es que Brunel va a querer hacer todo y así como era un muy buen ingeniero de obra no era tan buen ingeniero mecánico entonces eso va a generar algunos problemas que obviamente le van a implicar mayor tiempo en distintas cosas bueno este es el puente de suspensión que es una maravilla es una maravilla moderna y es la primera maravilla moderna este es el pionero este es el pionero que va a permitir soñar cruzar un río digamos de un lado a otro con estos puentes que además de ser útiles van a ser además bellos ese concepto de la belleza que va a transformar aquí pueden ver cuál arco de egipcio casi como a Osir entonces bueno con esto y con estos trabajos va a ser ya en 1830 elegido como miembro de la Royal Society y de hecho en el año 36 se va a casar con Mary Elizabeth Horsley que de hecho era de una familia de artista era hija de un músico y con ella en el fondo se va a casar aquí vemos una foto de ella ya con la época de la fotografía y van a tener en el fondo tres hijos dos hombres Ishbar Brunel Jr y por otra parte Henry Mark igual que el padre Mark Brunel que van a ser los dos ingenieros y la hija que va a ser Florence Mary Brunel así que van a tener tres hijos y ya le va a empezar a ir bien así que bueno esta es la casa de Brunel que es 18 Duke Street donde además bueno la casa en Londres pero él va a trabajar mucho en Bristol y va a estar mucho fuera de su casa pero como podemos ver la familia va a tener un bastante buen pasar porque le va a ir bastante bien aquí ya vemos una fotografía con el suspension bridge ya terminado pero evidentemente que esto va a ser algo que lo va a acompañar como digo toda su vida y que estas son fotos de hoy día o sea sigue siendo sorprendente lo que logra y este puente no se cae pero además es bien interesante si van alguna vez a ver el suspension bridge tienen que entrar en el fondo a las torretas las torretas se pueden visitar por dentro ya porque efectivamente desde ahí va a ser las distintas cosas y esto es tremendamente interesante poder ver ahora eso hay que conseguirlo con un permiso especial yo cuando haga el viaje en el tiempo para Inglaterra voy a hacer un capítulo específico de las maravillas de la ingeniería y espero poder conseguirme ese permiso pero ahí vemos precisamente este puente que es magnífico y que evidentemente corona y transforma el paisaje y como yo les decía bueno Brunel muere el 59 y este digamos este puente digamos se va a a estrenar justo poco tiempo lo va a construir toda la vía del 43 y aquí vemos al padre este es Marc Brunel que antes de morir y esta imagen que había sido puesta cuando él logra los túneles un poco para celebrarlo bajo el támesis y aquí podríamos decir que esta vez es al revés se está sacando el sombrero por su hijo que ha logrado un algo que es tan importante como lo que había logrado él con este túnel entonces ya los dos habían demostrado de alguna forma este triunfo de hecho Brunel padre va a morir un poquito antes de que se inaugure el el suspension bridge y que además aquí vemos lo que era y algo que era muy propio también de Ishmard Grindon hijo esto es la cigarrera ya estos fumaban cantidad y esto lo llevaban todo el tiempo con ellos así que el año 49 aquí está el busto de que muere Marc Brunel y aquí está la digamos la tumba de la familia Brunel que parte con Sir Marc Brunel y en el fondo su familia ahora claro esto el gran problema era que para Bristol el problema era que quedaba muy lejos de digamos de Londres y de los distintos lugares con por qué un productor de Manchester iba a querer o no de Manchester pensemos en no sé en Birmingham que está entre medio iba a querer mandar sus cosas por Bristol aquí lo importante era Bristol y por lo tanto Brunel va a insistir que lo que hay que hacer es crear ferrocarriles y va a crear esta compañía que se llama The Great Western Railway Company y va a comenzar a hacer el fundraising las acciones y por lo tanto a tratar de entendamos una cosa son los permisos y otra cosa es la viabilidad o sea aquí el creador tenía que hacer todo tenía que en el fondo tenía esa libertad de creatividad completa y va a comenzar esta construcción y se va a dar cuenta que en la medida que va construyendo y que va consiguiendo los recursos y va construyendo las líneas de ferrocarril se le van a producir la necesidad de tener que hacer túneles para poder en el fondo llegar de forma más eficiente por lo tanto cuando uno va por el Great Western está lleno de túneles y lleno de distintos puentes y todo eso es parte de esta construcción que van a ir transformando el territorio pero no solamente esto sino que él se va a dar cuenta él va a crear unas locomotoras que van a ser muy grandes estas son las locomotoras de Brunel que al comienzo porque él quiere hacer locomotoras mucho más grandes que lo que era en el fondo la Rocket de Stephenson y estas locomotoras grandes van a tener problemas porque él no era tan buen ingeniero mecánico y era muy pesada y eso va a determinar además él va a poner cuánto deben medir entre riel y riel y va a crear el estándar que tenemos hasta hoy día de los ferrocarriles va a tener que incursionar y se va a demorar más en llegar a una locomotora adecuada precisamente porque no va a querer trabajar con otra persona y en algún momento del trabajo de hecho va a haber una fiscalización en un momento y le van a plantear que tiene que trabajar con otro ingeniero y esa dupleta finalmente va a lograr que le va a costar aceptar porque él era un hombre de esto lo hago yo y esto es mío pero finalmente va a lograr darle el palo al gato con ese tema de las locomotoras y poder en el fondo comenzar a construir estos ferrocarriles y en la medida que van avanzando los ferrocarriles vamos a ver que van a haber inversionistas privados de distintas ciudades que van a comenzar a pedir bueno es que yo también quiero que llegue miren aquí el ferrocarril acá y por lo tanto van a comenzar a construir distintas líneas que van a empezar a llegar a distintos lugares y así como van a haber comunidades que van a querer que el ferrocarril llegue van a haber otras comunidades que no van a querer que el ferrocarril llegue de hecho una historia interesante es decir que al sur de Londres está por ejemplo está como se llama esto Patney por una parte y está al lado de Patney está Kingston Up on Time y efectivamente cuando uno va a Kingston que está al lado de Patney uno tiene que tomar un tren por un cierto lugar o bien bajarse y cambiar de tren y uno dice ¿por qué? hay un bypass eso es básicamente lo que sucede y hay un bypass porque cuando se estaba construyendo la Great Western la gente de Kingston la comunidad de Kingston no quiso que el tren llegara ¿por qué la gente no quería que el tren llegara? porque el tren significaba un cambio la gente tenía miedo la gente le tiene de pronto miedo a los cambios y efectivamente había muchas preguntas o sea si uno se se da cuenta y mira por ejemplo los periódicos de la época que no es Londres pero en el caso de Rusia cuando se construye el tren entre Moscú y San Petersburgo la opinión pública se preguntaba en los periódicos si al cerebro humano no le hacía mal viajar a 40 kilómetros por hora nosotros diríamos si le hace súper mal se ponen histérico bueno todas esas preguntas eran válidas muchos consideraban que el ferrocarril iba a venir a cambiar las vías completamente por lo tanto la comunidad de Kingston no quiso y el tren no llegó el tren llegó a Patney entonces después cuando Kingston se da cuenta que Patney comienza a tener más comercio y distintas cosas después de un tiempo van a pedir si en verdad queremos el ferrocarril y eso va a implicar que en muchas partes se van a tener que hacer estos bypass y esto va a ser precisamente toda esta construcción y esta transformación corresponde a lo que va a ser lo que denominamos la era victoriana entonces Victoria va a construir va a gobernar en este momento de transformación y cambio y efectivamente entre que ella asume el trono y ella digamos termina el trono Inglaterra se va a transformar completamente y ella además va a construir este concepto de Empire of Seas que va a tener también que ver con estos ingenieros porque una vez que ellos le dan el palo al gato en Inglaterra van a comenzar a construir los ferrocarriles en todas partes y cuando digo en todas partes en todas partes incluido en Chile en todas partes y entendamos una cosa Victoria sí va a hacer digamos a coger estas ideas pero Victoria estaba casada con Alberto de Saxo Burgos Gota que era un hombre que admiraba toda la ingeniería y él va a ser un gran promotor de todos los avances de la ciencia y la ingeniería y va a ser un gran promotor de los ferrocarriles por lo tanto vamos a ver que efectivamente Brunel va a ver un gran aliado en la figura de Alberto de Saxo Burgos Gota y ellos van a empezar o sea de hecho una de las cosas importantes para conseguir financista era que por ejemplo a un evento llegasen los reyes y los reyes estaban la gente ponía las platas obvio entonces vamos a ver que Alberto va a ser un promotor de los ferrocarriles ellos mismos él como familia además va a ser un promotor de tratar de mostrar la familia real y por lo tanto se va a mostrar a favor del ferrocarril y esto también va a ser que la animadversión con estos cambios vayan cambiando vayan transformándose y la gente de alguna forma se dice bueno si los reyes y la familia real con los niños van en ferrocarril bueno no nos va a pasar nada si nosotros también vamos y entonces esto va a ir de alguna manera quitando esa animadversión y ese miedo y permitiendo que los ferrocarriles vayan proliferando y que se vayan construyendo las distintas estaciones y que se abra esta era del ferrocarril o sea pensemos que en 1841 ya cuando los ferrocarriles habían empezado a construirse en estas distintas digamos líneas estas distintas compañías porque hasta el día de hoy tenemos muchas compañías que son diversas y que de ojo compiten por las mismas rutas muchas y por eso en Inglaterra uno tiene que cotizar para ir a un lugar si uno sale de Paddington si uno sale de Waterloo si uno sale de Victoria si uno sale de Melbourne si uno sale de King Cross no todos los lugares van a todas partes pero si hay que mirar porque hay diferencias en los precios que uno dice pero como bueno eso ya se va a dar cuenta en 1841 un pastor que se va a llamar Thomas Cook Thomas Cook es un pastor que va a tener se va a dar cuenta de que es importante los viajes y que además hay que educar a la gente porque él tenía un sentido moralista y por lo tanto va a ser el primero en crear va a ser la primera la primera agencia de viaje él va a crear una agencia de viaje y va a hacer negociaciones con las compañías para obtener tickets más baratos para poder generar paquetes turísticos y esto va a implicar también acuerdos con los hoteles y la gente va a comenzar a viajar y esto también va a ir de la mano con lo que va a ir poco a poco o sea pensemos que estamos en 1841 en 1847 sale una ley que se llama la 10 hours build 10 horas de trabajo y por lo tanto eso va a implicar que la gente va a empezar a tener tiempo libre como la gente antes no tenía tiempo libre no las horas de trabajo eran bastante más largas y tampoco tenían vacaciones como la gente no tenía vacaciones no la gente nunca tuvo vacaciones en la historia las vacaciones son una invención de la revolución industrial siempre les gusta decir que la revolución industrial cambió el mundo para mal y que trajo la cuestión social la revolución industrial tiene ese colateral que es un colateral no deseado no buscado y que tiene que ver no con que haya traído la pobreza sino que tiene que ver con que antes eran todos pobres y la diferencia va a estar que la revolución industrial va a ser que algunos dejen de ser tan pobres pasa a crearse la clase media y que otros si vean oportunidades y que pasen a tener mucho en una sociedad de consumo va a crear la sociedad de consumo pero también va a crear la sociedad del tiempo libre y del leisure van a inventar las vacaciones pagadas van a inventar el tiempo libre van a inventar el concepto del leisure y por eso los victorianos no solo van a inventar el turismo sino que van a inventar los deportes van a inventar el reinventar y comercializar el teatro el arte la cultura porque la gente con plata y con tiempo libre consume cultura entonces efectivamente esto es parte de esa transformación y comienzan estas excursiones y los victorianos comienzan a viajar este es un cuadro súper famoso que se llama Rumswood Sun que es de Powell Firth y que muestra a esta gente muy vestida porque iban para el día libre y se tomaban el tren y aquí están en Rumsgate y están todos sentaditos en la playa muy vestidos pero evidentemente esto comienza a suceder la gente puede ir por el fin de semana a un lugar antes era impensable ahora esta transformación que es impresionante para algunos esta es una ilustración súper temprana George Cushing Hunk pinta esta ilustración en 1829 y esta ilustración lo que muestra es el terror de cómo las máquinas van a avanzar y van a comerse la campiña inglesa y van a transformar nuestras vidas van a dejar atrás nuestro modo de vivir esto podríamos decir la primera litografía ecológica la preocupación de la destrucción aquí vemos a John Ruskin que era un teórico intelectual tremendamente importante luchando contra el ferrocarril con un cuchillo de mesa porque era evidente que la transformación era imparable aquí vemos estas ilustraciones que muestran un ferrocarril que va a pasar por encima de la gente que está almorzando o que va a atropellar a las personas y a aquellos que eran anti ferrocarril como el Quijote un poco tratando de evitar esto porque esa era la idea esta idea de anarquía y evidentemente que estábamos en la era del carbón en la era del acero y por lo tanto Brunel va a ser sin duda el gran gran protagonista ahora obviamente que la construcción del ferrocarril va a implicar también la construcción de puentes y dentro de los puentes que va a plantear y aquí vamos a ver cómo y cuán importante era el príncipe Alberto en promover todas estas cosas y que a él políticamente le convenía también a Brunel porque uno de los primeros puentes que va a construir va a ser este puente que se llama el Royal Albert Bridge que está sobre el río Tamar cerca de Plymouth ahí está este este primero este Royal Albert Bridge ahí está el dibujo inicial cuando él lo propone y cuando lo comienza a construir ahora lo va a construir en 1854 por lo tanto Alberto está vivo Alberto va a morir en 1861 y evidentemente este puente ya era mostrar la ingeniería y junto a lo que estaba construyendo el suspension bridge pero evidentemente aquí vemos el suspension bridge era para coches y esto es en el fondo pensando en puentes para ferrocarriles y ahí está el puente hasta el día de hoy o sea como lo vemos en la litografía de la época y ahí está el día aquí está el ingeniero cuando uno entra a la puerta a la boca del túnel aparece el nombre de Brunel y evidentemente esto hace que sea posible que los ferrocarriles sean eficientes en sus trayectos sino sería absolutamente imposible y debajo de este puente está otra de las esculturas de este hombre que es Brunel ahí está en una película en el fondo inaugurando este puente pero no solo ese puente hay muchos puentes la mayoría de los puentes de toda esta Great Western van a ser hechos por Brunel lo que pasa es que no todos son tan espectaculares aquí vemos este puente sobre el fondo Maidenhead que es bastante simple pero es bastante simple pero también es bastante complejo toma el arco de punto romano en un sentido más amplio porque tiene que permitir las embarcaciones estamos en la era industrial y por lo tanto hay que pensar en todo eso está lleno de puentes de este tipo que va a construir en el fondo en distintos lugares y son todas obras de Brunel muchos van a tomar incluso el sentido de viaducto de digamos de arco de punto romano de arco de punto romano en ladrillo de arco de punto romano en fierro ya como lo vemos aquí precisamente hay aquí algunos más complejos que efectivamente tienen que permitir el paso de las embarcaciones y no solamente los túneles sino que digamos los puentes sino que también los túneles aquí altos arco de punto ahí también arco de punto en moderno digamos en general en fierro y va a construir todos estos estos puentes que van a comenzar a transformar el paisaje el paisaje va a empezar a incorporar esto ahí es bien interesante hacer el contraste entre esta charla y hablar de Turner porque Turner es un adelantado en el arte pero lo que Turner hace es incorporar estos cambios sin ningún pudor él de alguna manera no tiene ese pudor de sáquenme el barco humeante no él incorpora el barco humeante en este paisaje en el proceso de transformación y él está tan fascinado como Brunel de estos cambios y eso se nota precisamente en su arte entonces aquí vemos toda la construcción de distintos puentes ahí viene ese mismo puente que está el dibujo otros más simples pero se van a ir transformando aquí está el Hangerford que es bastante más bonito que otro y obviamente teniendo la experiencia del puente colgante de Bristol también va a ser puentes de ferrocarril un poco con ese estilo entonces va a construir todo lo que es la ingeniería podríamos decir de digamos de infraestructura necesaria para los ferrocarriles y aquí vemos que en Londres también va a llegar a Londres porque hay una presencia importante también de Brunel en Londres y también va a construir así como su padre había construido el túnel por debajo él va a construir uno de los puentes que va a ser el Hangerford Bridge sobre el Tamesi y esos son de los puentes que existen hasta hoy día y este es un puente de Ishbank Kingdom Brunel que además hay que verlo de cerca ya tiene todos los tirantes modernos pero efectivamente que ha repuntado pero uno se tiene que detener a mirar los detalles porque esta gente del siglo XIX tenía también esa idea de la necesidad de hacer las cosas con la belleza a mí me impresiona porque toda esta zona donde hay estaciones de tren que algunas hoy día se han convertido en mercado son fascinantes hay que ver estos remaches a mí el fierro con los remaches me llama muchísimo la atención y entonces aquí él habla de que es necesario en el fondo ver las condiciones para construir los puentes para pensar en el mañana esta gente estaba pensando en más adelante ellos pensaban en construir para la eternidad una cosa así como los romanos una cosa que me parece impresionante porque nosotros si nosotros nos miramos desde Chile aquí construyen una carretera y piensan en 10 años con suerte y les quedan siempre chicas y les quedan chicas porque Chile siempre piensa todo en corto incluido la constitución como concepto va a durar 40 años como si fuera mucho eso no es nada esta gente no pensaba en 40 años esta gente pensaba en lo que estamos viendo nosotros hoy día que nosotros hoy día digamos 200 años después todavía nos estamos admirando de estas construcciones y ahí están y siguen siendo increíbles y sí no se caen porque los cálculos están hechos perfectos entonces aquí vamos a ver un poco aquí incluso en algunas cosas aparece este es otro puente de Brunel hoy día es una persona bastante seguida en algunos lugares como en Baf por ejemplo él va a ser este puente que evidentemente conversaba de la ciudad Baf es una ciudad tremendamente podríamos decir armónica construida en esta piedra color arena una ciudad georgiana completa que además en el fondo es una joya por lo tanto Brunel no iba a ser un puente que no conversara con la ciudad y eso es lo que hace aquí y por lo tanto es el típico puente que está a la salida de Baf al lado de la estación Baf tiene dos estaciones una de las estaciones es precisamente la que hizo Brunel y la otra bueno aquí vemos precisamente lo que queda porque en Londres había hecho varias cosas y hay cosas que se habían perdido pero hoy día de alguna manera hay parte de lo que había sido uno de los primeros puentes que se están en el fondo recuperando para representar este puente que había hecho primeramente este puente perdido como lo llaman de Brunel hoy día como es una de las figuras más adoradas el segundo británico más importante de la historia evidentemente es algo que es interesante para los británicos así como los puentes los túneles los túneles también en muchos lugares ya está lleno de túneles por todas partes que es parte del Great Western en muchas partes aparece que de alguna forma los hizo él en otros lugares no hay digamos puentes que pasan el camino por arriba es decir el túnel para que el tren pase por abajo resolver todo eso porque este es el periodo además que se van a construir gran parte de los caminos gran parte de los canales que vienen desde el siglo XVIII y evidentemente que todo esto tiene que conversar en toda la red logística de esta Inglaterra industrial que necesita llegar a la población y que necesita llegar al mundo pensemos que este es el imperio británico por lo tanto esto es totalmente esencial entonces aquí vemos todos estos distintos túneles y ahí está la Great Western cómo va a ir creciendo y obviamente que Brunel iba planificando en el camino y aquí van a aparecer en el fondo los rivales como pueden ver aquí Stephenson que era el gran rival que construía en el fondo hacia el norte y Brunel construía hacia el sur en el Museo del Transporte que vale bien la pena verlo está ahí al lado de Covent Garden uno ve precisamente esta competencia entre Stephenson y su locomotora y la locomotora de Brunel que era gigantesca y un poco también tenía que ver con esa cosa política desde la vista decir porque esto es una competencia y la competencia no solo se gana porque uno es más eficiente también se gana desde el relato y desde la vista el que la locomotora fuera más grande hacía que la opinión pública considerara de alguna manera que Brunel le estaba ganando a Stephenson y aquí vemos cómo en esta competencia que además van a surgir otros actores en que van a surgir distintas compañías porque en el fondo cuando uno va a Londres uno se da cuenta que cuando uno va para acá toma la Great Western cuando uno va hacia el otro lado uno toma en el fondo la otra que es la Southern en fin y cada una de estas compañías va a empezar a tejer una red sobre Inglaterra y posteriormente también sobre Escocia y aquí todavía no Gales pero Gales también van a entrar y esto es la Great Western de Brunel o sea con Brunel vamos a poder llegar a todo lo que es Conwell y después Brunel también se va a encargar de construir todo lo que es Gales o sea toda esta zona va a ser en el fondo abarcada por los trenes de Brunel que van a ir creciendo en el tiempo y junto con eso evidentemente no solamente los trens digamos los puentes los túneles las locomotoras sino que también las estaciones del tren y aquí va a dejar un legado importante en Londres aquí vemos probablemente uno de los legados más importante esto es Paddington Station Paddington va a ser una de las estaciones emblemáticas que además aquí se va a dar el lujo de hacerla muy bonita con esta idea del arte de este concepto del fierro pero un poco vinculado con ese concepto de Art Nouveau que podríamos compararlo y esto es bastante anterior si nosotros pensamos en la Torre Eiffel la Torre Eiffel es en el fondo de 1889 para celebrar los 100 años de la Revolución Francesa aquí estamos hablando de la década del 50 que es muy anterior entonces aquí este concepto de este tejido además con el vidrio que le dé la luminosidad de estas grandes bóvedas que permite el fierro y el vidrio poder construir detalles que tiene la estación que son realmente increíbles desde el reloj en esa esquina pero aquí vemos cómo se va tejiendo aquí vemos este cuadro de Power First que muestra el interior de Paddington Station de este mundo victoriano tremendamente ferviente donde la gente se mueve de un lugar a otro y se encuentran en la estación aquí vemos cómo se abre como si fuera como una palmera de fierro y aquí vemos detalles en el fondo de fotos antiguas que evidentemente van a preocuparse cada uno aquí vemos interiores también de la segunda mitad del siglo XIX y obviamente que esto enganchaba con los taxis que estaban afuera ahí vemos Paddington esto va a implicar que la gente comience a viajar a moverse de un lugar a otro esto es Paddington hoy día y Paddington hoy día todavía se ve Brunel aquí vemos con colores como el fierro lo pintan de distintos colores donde los remaches se van viendo en estos detalles donde las tiendas que se incorporan tienen este estilo industrial pero miren aquí los detalles y la verdad es que lo hace bello podría haberlo esto feo no no lo hacen feo la gente del siglo XIX tiene y es un momento que desde podríamos decir y yo diría que desde el romanticismo alemán que pone ese foco en la estética y que lo va a heredar el romanticismo británico y que el siglo XIX es inmensamente estético la belleza sí importa y la belleza importa más cuando se ha perdido a Dios y por qué digo cuando se ha perdido a Dios porque en el fondo era un mundo que perdió habían tres ideales juntos que es la verdad el bien y la belleza y la verdad es que el punto es que cuando tú perdiste la verdad el bien si no hay verdad es relativo es subjetivo pero la belleza era lo único que perduraba hoy día hemos perdido todo y por lo tanto yo soy una convencida que la belleza es la que nos puede salvar porque efectivamente la belleza es sublime no hay nadie que no se conmueva frente a la belleza incluso frente a la belleza industrial pero cómo va a haber belleza industrial claro que hay belleza industrial cuando hay bien hay belleza y aquí hay bien y ahí vemos a Brunel sentadito cuando vayan a Paddington se tienen que sentar ahí al lado de Brunel para sacarse una foto porque ahí está mirando su Great Western hoy ahí está mirando su Great Western hoy y hoy día esto es el edificio de la Great Western que le habría encantado a Brunel porque es muy propio de él ahora también va a construir la estación de Temple Meats en Bristol bella ya que aquí tiene un sentido también de lo que va a empezar a ponerse de moda que va a tener que ver con el neogótico que el neogótico no es solamente un estilo tiene que ver con una reacción contra esto industrial o más bien como con un antídoto como una especie de bálsamo porque el neogótico lo que hace es un movimiento político estético que pretende volver a un momento que es la Edad Media donde la escala no era industrial sino que era humana y por eso mismo el gótico se va a poner en el arte como podríamos decir como una alternativa y vamos a ver que el neogótico con lo industrial van a crear maravillas como por ejemplo si uno piensa el Tower Bridge que es una maravilla pero es precisamente esa combinación de lo gótico con podríamos decir lo industrial y esta es la estación de Bristol que es una belleza me ha tocado llegar a la estación de Bristol y evidentemente decir wow linda más pequeña porque Bristol es mucho más pequeño que Londres no es Paddington pero evidentemente aquí vemos todo el concepto de las tiendas del comercio que uno ya se da cuenta que el siglo XIX tiene que haber sido ferviente y así como en el fondo esta era el comienzo de la estación de Bristol que después también va a construir en el fondo otras estaciones de este sector y esta es la estación en el fondo de Bath que evidentemente es una de mis estaciones favoritas porque yo voy mucho a Bath pero efectivamente ahí uno llega y toma el taxi y está esta estación y la vieja estación de Brunel que hoy día es un mercado que vale la pena ir y ahí en la estación de Bath Spa porque así se llama la ciudad Bath Spa era los baños romanos está esta imagen de Brunel en un momento en que lo celebraron y obviamente que aquí vemos cómo se lo celebra en 1841 hecho por la compañía Great Western y Chippenham y todas estas estaciones donde los trenes van parando de podríamos decir de Paddington de Paddington uno sale porque Paddington era el centro de Londres de esta Great Western hacia todo lo que es Bath, Bristol y porque es esta compañía la que hace esos recorridos desde entonces y hasta hoy día así que aquí vemos precisamente todas estas estaciones y esta era la estación vieja que es una belleza y que hoy día es un mercado y súper entretenido para ir al lugar y aquí vemos también la vieja estación de Oxford que era obviamente y estaciones pequeñitas que son estos pueblos pequeñitos que tienen un tren para un lado y para el otro pero que efectivamente van a permitir esta conectividad esta Reading ojo que esta Reading es súper emblemática particularmente porque aquí es donde van a llevar a la cárcel de Reading a Oscar Wilde ahí donde estuvo sentado en esa misma estación años después por supuesto entonces evidentemente que esto va a transformar todo el paisaje los ferrocarriles van a permitir que la gente se desplace que la gente de alguna manera tenga un conocimiento del país nadie tenía ningún conocimiento la gente vivía en su pueblo y el pueblo en el mundo el mundo se va a abrir a los ojos con esto mismo porque junto con estas compañías hay que pensar que después van a haber otras que van a llegar a Dover de Dover se tomaba el ferry a Calais y de Calais se seguía después con lo que van a ir construyendo los ferrocarriles hacia otros lugares y obviamente que esto es la gran noticia y estas son todas las litografías que aparecían en los periódicos ilustrados en un momento que todavía no había fotografía de la época y se van a empezar a inventar estas excursiones por ejemplo aquí Charm and Excursion Chittenham Gloucester Bristol Exeter Plymouth y obviamente trenes especiales estamos hablando de 1850 entonces la gente va a empezar a viajar las compañías van a empezar a digamos las compañías principalmente de agencias de viaje van a empezar a aparecer y obviamente que la construcción de ferrocarriles y de trenes se va a ir ampliando y nos encontramos que claro esto también estaba relacionado por ejemplo a una etapa de gas que dice Great Western Railway que va a ser esta compañía que evidentemente va a ir avanzando en el territorio y va a ir podríamos decir colonizando y conectando la ciudad de Bath ahí está en este entonces todos estos trenes de la zona de Swindon en fin de Swindon a Bath y así se van a ir construyendo estos tramos de fondo la construcción va a ir avanzando tramo a tramo y va a ir ocupando básicamente el territorio y los ferrocarriles van a pasar a incorporarse también al arte estos cuadros son geniales que esto en el fondo muestra en los interiores todavía en el ferrocarril Abraham Solomon pinta este cuadro que se llama First Class porque una de las cosas bien importantes es que el ferrocarril es lejos lo más democratizador el tren sale de Paddington y va del punto A pensemos a Bristol al punto B y en ese mismo tren que toma esa misma línea van unos en First Class los que pueden pagar más y otros van en Second Class pero todos van al mismo lugar y todos pueden viajar incluso por el día antes nunca nadie pensó en viajar y pensemos que era tanto el flujo miren lo que es la publicidad este es un momento en que no hay regulación de publicidad la publicidad del siglo XIX es mucho más abundante que la publicidad de hoy día sí de acuerdo no es con pantallas LED pero había publicidad por todas partes y obviamente que esto va a ir promocionando los viajes y creando este nuevo mundo que de alguna manera la gente se mueve de hecho él va a querer ir más allá y va a querer inventar un tren que se va a llamar atmosférico él soñaba con un tren que generara una cámara de aire así como los trenes japoneses y que volara por sobre la cámara y va a crear va a empezar a trabajar en esta cámara que tenía que llevar el aire va a poner en el fondo las tuberías en varios lugares y este era el sueño en el fondo llevaba esta cámara de aire sobre los rieles y esto iba a implicar que iba a haber un aire fuerte que iba a implicar que el tren iba a quedar suspendido este era el sueño que iba a hacer sus experimentos que no lo va a hacer finalmente pero evidentemente este era el sueño era parte de estos experimentos ingenieriles y que va a ser prueba aquí vemos en el fondo tramos cortos en el que va a lograr hacer esto aquí vemos los lugares incluso hasta el día de hoy hay pedazos donde está ese concepto que lo intentó y en el museo del transporte por supuesto también está este concepto ahora hay inventos que son realmente increíbles porque cuando después se inventan por ejemplo los tubos neumáticos que efectivamente con presión y uno los ve por ejemplo en las clínicas cuando mandan las cuestiones eso permitía la comunicación y en algún momento se soñó con cápsulas que podían ir igual que los tubos neumáticos pero con pasajeros ahora Runel fue el primero en inventar algo de este tipo ahí está la idea estos tubos que llevaban el tubo podía ser una ficción no se hizo nada de esto sino que esto es la idea de que hubiese un tubo donde pudiera pasar de un lado para otro y que sirviese también por ejemplo aquí para poder llevar en estos tubos neumáticos producto de un lado a otro y se van a hacer algunos experimentos pero en realidad esto no va a cuajar pero era una idea que él tenía y por lo tanto también existe un pub en su honor que se llama The Atmosphere Railway ya un poco para que se den esa idea ahora en 1851 es el momento peak de la industrialización británica el príncipe Alberto con una comisión organizada por Paxman organizan lo que se llama la exposición universal y construyen este palacio que se llama el Crystal Palace hecho de fierro y de vidrio un edificio prefabricado que se construye en menos de un año en el High Park de Londres que se va a permanecer todo el año 1851 y que va a albergar la primera exposición universal de que va a mostrar todos estos avances todas en el fondo la producción del imperio y el príncipe va a estar a cargo de esto él va a inaugurar esta exposición que además tenía árboles este es literalmente el primer mold de la historia y aquí se van a mostrar todos los avances y además aquí los ferrocarriles van a conseguir los paquetes para ir a la Great Exhibition y además van a existir el príncipe va a tener la idea de que haya lo que se llamaban los Shilling Day que eran los días baratos para que toda la gente pudiera ir porque esto tenía un sentido educativo y por lo tanto este va a ser el primer mold de la historia donde habían pabellones por los distintos países y donde el que en 1851 no fue al Crystal Palace no existía esto es de alguna manera todos fueron y esto dejó el paté al mundo entero de hecho aquí vemos en el fondo a la reina con el príncipe Alberto pero incluso Napoleón III del segundo imperio francés va a visitar esta exposición van a ver globos aéreo estáticos van a ver una serie van a ver pabellones de la industria donde se van a mostrar todos estos avances de la ingeniería aquí se va a exhibir por primera vez no solamente bueno por supuesto los ferrocarriles en locomotora pero se va a exhibir por primera vez el telégrafo que se va a inventar precisamente en esta época por Winston y por Cook pero aquí vemos como todos los inventos se exhibían ahora Brunel va a participar de eso sin lugar a duda pero además Brunel se va a empeñar en los barcos y va a empezar con la construcción de los barcos y aquí va a hacer cosas que también otra vez nadie se había atrevido a hacer él va a empezar con los el SS Great Britain que va a ser su primer en el fondo barco con estos cruceros que cruzaban en el fondo del Atlántico para llegar a Norteamérica que era el lugar de conexión y obviamente va a empezar a ofrecer estos viajes que eran viajes lujosos va a crear posteriormente el Great Western que va a ser ya un barco que era más grande que todos los barcos existentes pero no le va a gastar con eso porque después va a construir uno aún más grande entonces aquí vemos precisamente en 1843 el SS Great Britain que era tremendamente elegante y que evidentemente era el crucero más este es el equivalente al Titanic pero para 1912 pero para la época de 1842 y aquí vemos que el Great Britain va a salir de Bristol va a ser pintado por fuera y aquí bueno también vemos como esta ilustración se muestra y ahí obviamente no solamente era un barco de vapor sino que tenía que ser bello y por lo tanto tenía evidentemente los mástiles y las velas aquí el Great Britain digamos estacionado o más bien en un puerto y aquí en las Malvinas o sea va a llegar a Sudamérica también y donde hoy día incluso hay un mástil que se exhibe precisamente en Port Stanley entonces aquí vemos también el SS en el fondo Great Britain una digamos de lo que fue la placa digamos con una placa de cristal alrededor un poco para ver lo que era este crucero así era un crucero importante esta es la cubierta y obviamente aquí vemos cuáles van a ser va a ser unas innovaciones tecnológicas en tanto en el fondo a incorporar también goma en ciertas cosas que le va a permitir tener mayor eficiencia y va a tener varios niveles y ahí tenemos un poco estos barcos va a construir el Great Eastern que era el más Eastern pero que era el más grande construido jamás que va a ser el barco gran barco de su minuto que evidentemente tenía una tecnología importante él va a ir innovando y va a ir superándose a sí mismo en este mundo del tema de los barcos y obviamente que también estos van a ser cruceros de lujo esto es el interior el interior era espléndido o sea realmente aquí la gente iba elegantísima estos son en el fondo los living los comedores el bar un poco para que se hagan la idea de lo que ha sido el espléndido viaje los camarotes de en el fondo estas embarcaciones ahora él va a seguir en el fondo va a construir también en el fondo todo el tema digamos de estos barcos y se va a empeñar en hacer el barco más grande que jamás se haya construido ahora se decía otra vez bastó que alguien le dijera que esto era imposible porque le decían que no iba a alcanzar a cruzar el Atlántico porque mientras más grande iba a consumir proporcionalmente más combustible y eso iba a ser imposible que cruzara pero él se va a empeñar en que no en que va a ser un barco gigante que va a ser el más grande de todos los barcos y que va a ser eficiente y ahí es donde ya había fotografía y en esta construcción ya él es un hombre maduro y ahí es donde se saca estas famosas fotos que se las saca precisamente si nosotros vemos aquí aquí están las cadenas y él viene ahí vestidito con su traje con su sombrero de copa y se va a sacar y se va a sacar precisamente estas fotografías que le van a ser famosos que son de agrotismo si uno ve y aquí se va a sacar con todos los ingenieros que estaban trabajando en este proyecto se va a sacar sin sombrero que ya se la habían estaba bastante peladito como pueden ver y va a sacar parte de lo que era la tecnología en fin de todo lo que él se sentía orgulloso de la parte ingenieril de esta embarcación pero evidentemente el problema de este era un barco que tenía que trasladar carga pero era tan tan grande tan tan grande que efectivamente primero va a sortear lo que le planteaban de que no iba a poder cruzar y se va a dar cuenta cuando hace el primer viaje que si va a cruzar el Atlántico y no solo va a cruzar el Atlántico sino que va a llegar al otro lado con a un combustible por lo tanto va a romper esa idea de que era imposible porque por el volumen por el tamaño no iba a poder el tamaño va a crecer y va a lograr la eficiencia energética que va a permitir que llegue básicamente al otro lado esto tenía toda la tecnología del mundo pero efectivamente aquí bueno él va a crear toda esta compañía atlántica que tenía este barco gigantesco había barcos de pasajeros había barcos de carga pero este barco era tan grande que efectivamente el problema era llenarlo por más que llevaran comercio era tan grande que nadie llenaba y por lo tanto se convirtió en una especie podríamos decir de elefante blanco que aunque había superado el tema digamos de la tecnología y del problema del combustible tenía un problema de para qué ocupar y ahí lo tenía había logrado marcar el punto pero efectivamente había sido una especie de fracaso podríamos decir los que no lo querían que siempre los había los que lo envidiaban que eran probablemente muchos estaban felices de que de que esto puede ser un fracaso y por más que él va a intentar buscar y recordemos que esta gente necesitaba buscar todos los recursos eran como los emprendedores reales eran reales emprendedores porque la verdad es que aquellos que les ponen la plata del Estado no son emprendedores los emprendedores son los que tienen que buscar todas las fórmulas esta idea casi heroica bueno y aquí va a suceder una cosa que es prácticamente un milagro y resulta que en Estados Unidos un tipo loco también otro loco Cyrus Field otra gran historia se le va a ocurrir que quiere conectar el telégrafo pasar el telégrafo por debajo del mar para conectar el viejo mundo Inglaterra en particular con Estados Unidos y se va a empeñar con eso y va a crear una compañía de telégrafo y va a lograr el dinero y van a partir dos barcos uno desde Inglaterra otro desde Estados Unidos con el cable un cable digamos grueso que cabía en los distintos barcos y se van a juntar en la mitad del océano y van a juntar los cables y con ese primer cable se va a lograr la primera conexión entre la reina Victoria y el presidente Buchanan y esto va a ser una cosa exitosa pero en realidad la comunicación o sea va a haber señal pero no va a haber real comunicación porque el mensaje no se va a poder entender porque juntar el cable en la mitad era el gran error entonces Cyrus Field que se había gastado la plata en este primer intento se va a dar cuenta de esto y va a tratar de crear en fondo juntar nuevamente plata va a ir a Inglaterra y el gran problema era que necesitaba un cable más grueso y un cable que fuera completo que fuera desde en el fondo Estados Unidos a Inglaterra o desde Inglaterra a Estados Unidos pero sin cortar el cable tenía que llegar de un lado a otro el cable completo y el cable era tan grande y tan pesado que no cabía en ninguna embarcación obvio no cabía en ninguna embarcación excepto en una Brunel encontró que es traspasinante y por lo tanto se asoció con Field y le dijo aquí está mi barco úsalo y efectivamente con ese barco pudieron pasar el cable que va a permitir que el telégrafo pase desde Estados Unidos hasta digamos el Reino Unido así que este barco que como pueden ver aquí el de Sand en un momento habló de este barco como The Mothership como efectivamente este barco que era este elefante blanco pero que permitió la conexión la comunicación y aquí vemos todas las cosas que hizo Brunel en su vida o sea desde 1825 participando en los túneles y aquí vamos viendo cómo va a ser el Suspension Bridge que lo va a hacer en el fondo la vida entera va a comenzar al principio y lo va a terminar después The Great Western que lo va a hacer también toda la vida en el fondo también en el fondo toda lo que es las compañías y posteriormente también los otros puentes que aquí está lo más importante y finalmente también todo lo que es en el fondo como se llama esto los barcos ahora también aquí aparece un hotel un hospital que es prefabricado él va a tener esta idea desde la ingeniería de tener los paneles un poco así como en 1851 se había hecho el Crystal Palace con fierro y con vidrio que había sido un edificio prefabricado eso muchos de estos ingenieros lo veían como el futuro ahora se va a comprar una casa linda como pueden ver aquí tenemos la casa de Brunel o sea le va a ir regio me gusta la casa de Brunel me acomoda todo el tiempo hoy día en el fondo es lo que se llama en el fondo de Brunel Manor Brunel Woods o sea tiene todo un gran jardín ahora se va a morir en 1859 va a empezar en el fondo a tener varios problemas renales y fumaba cantidad se calcula que 40 apuros al día y dormía nada con todo lo que hizo 4 horas y por lo tanto claro el ritmo de trabajo le pasó la cuenta y se va a morir en 1859 bastante joven porque tenía 53 años o sea había nacido en el fondo en 1806 su hijo Mark va a ser ingeniero y va a continuar con la obra del padre que los dos eran ingenieros pero Mark va a ser el que más va a continuar y además aquí dice yo sueño con una una red de ferrocarriles barata eficiente que de alguna manera y y y que congregue a la gente y que le pertenezca de alguna manera a la gente de Gran Britannia y sí no fue el Estado fue el mercado fue un individual el que transformó precisamente a Inglaterra y ahí está The Great Western hasta hoy día un legado hoy día hay una universidad digamos de ingeniería que lleva su nombre de la Brunel University of London cuando se hicieron los Juegos Olímpicos el año 2012 se hizo toda una parafernalia y entre los personajes aparte de Shakespeare y Dickens en literatura que aparecieron apareció precisamente Brunel que salió nada más y nada menos que del Big Ben y no solo eso sino que la figura que va a ser de Brunel aquí va a ser precisamente nada más y nada menos que Kenneth Brown o sea una cosa increíble o sea Brunel es sin duda un gran ícono un ícono transformador y ahí está precisamente esa transformación de la era industrial que va a transformar no solo en Inglaterra sino que va a transformar al mundo entero hay varios documentales de él hay incluso un musical en torno a su vida y ahí está sentadito en Paddington está paradito en varios lugares de sus distintos en el fondo inventos y obviamente que también está con las cadenas igual que en esa fotografía hay montones de estatuas también ahora para toda la deconstrucción lo rayaron porque esta gente no entiende absolutamente nada no votes una barrera hasta que no sepas por qué está ahí no votes una estatua hasta que no sepas quién fue y qué hizo porque a lo mejor le debes demasiado eso es una falta de respeto y una falta de visión hay un museo específico de él y también el museo de transporte como yo les dije ahí al lado de Paddington también obviamente tiene su presencia un gigante un emprendedor también está por supuesto en el museo de cera de Madantuzo obvio porque es uno de los británicos importantes y están exhibidas sus distintas ferrocarriles sus distintas en el fondo locomotoras y obviamente también aquí cuando están tapando están construyendo lo pusieron afuera e incluso hay en Bristol una compañía que hace tatuaje que usó su figura y su nombre como parte de esto y aquí es genial porque esto salió una noticia obviamente que ya pasó un tiempo de un anuncio que hizo en el gobierno cuando estaba todavía Boris Johnson que acaba de salir todavía no sabemos quién va a estar de que iban a construir un puente por sobre el mar de Irlanda para conectar Irlanda al norte con con Escosa y obviamente que esta noticia salió y pusieron a Boris Johnson vestido de Brunel obvio si estuviese Brunel eso ya lo habrían hecho sin duda hay un documental que se llama Men of Iron que son no solo Brunel sino que estos ingenieros que vale la pena verlos porque realmente sus historias son fascinantes hay también un documental de la BBC que habla de las siete maravillas del mundo industrial donde precisamente también se enfoca en estas cosas y biografías hay varias aquí en el fondo está la de Robin Jones como pueden ver aquí en el fondo que es la misma esta de Robin Jones que tiene dos portadas distintas aquí está en el fondo la Richard Thames y bueno aquí muestro alguna de Adrian Wu y a mí esta es la que yo les decía esta es la que yo les planteaba la de Stephen Brutton que se llama The Man Who Built The World porque sin duda construyó el mundo entonces hay también no solo de él sino que de Brunel Brutton o sea todo lo que él construyó y lo que significó y hay también con fotografías que un poco muestran esta transformación un poco el asombro del fondo de este hombre que sin duda este Imperate Engineer que efectivamente va a transformar